Hola, hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una pulsera, pero con corazones verticales. Vamos a hacer un set de videos de pulseras de corazones y así vamos a pasar a varias temáticas. Entonces dejamos el espacio suficiente para terminar la pulsera y ahí ponemos nuestra primera hilera de cuentas. Esta primera hilera tiene nueve cuentas grises. Ahora vamos a tomar dos cuentas grises, una del color que prefieran, luego tres cuentas grises, nuevamente una naranja y por último dos cuentas grises nuevamente. Y empezamos a armar nuestro, nuestra segunda hilera de cuentas. Es el mismo procedimiento que en el video anterior, así que estos pasos los voy a hacer un poquito más rápido. Las dos primeras hileras siempre son las más difíciles, entonces tener paciencia. Jajaja a apretar la segunda hilera todo va a ser mucho más rápido y ahora vamos a tomar una cuenta gris y tres cuentas naranjas una cuenta gris nuevamente tres cuentas naranjas y por último una cuenta gris y armamos nuestra tercera fila nuevamente luego vamos a tomar una cuenta gris y siete cuentas naranjas y finalizamos con una cuenta gris para ir armando como el centro de nuestro corazón y armamos nuestra fila luego vamos a tomar dos cuentas grises cinco cuentas naranjas y dos cuentas grises el total siempre van a ser nueve cuentas ahora vamos a tomar tres cuentas grises tres cuentas naranjas y nuevamente tres cuentas grises y armamos nuestra fila luego tomamos ahora cuatro cuentas grises una cuenta naranja y cuatro cuentas grises así vamos a ir finalizando nuestro corazón en realidad es jugar con los patrones de disminución y de aumento con los colores y en nuestra última fila vamos a colocar las nueve cuentas grises para darle un aire al corazón y así iniciar un nuevo corazón de otro color o del mismo color si prefieren inclusive pueden realizar otro diseño pero bueno esta vez lo que vamos a hacer es continuar a hacer los otros corazones rápidamente un corazón de color verde ahí ya ustedes pueden imaginarse si quieren tener un corazón bordeado de otro color entonces ya analizan el patrón y así van aprendiendo listo vamos a disminuir la terminación de las cuentas para finalizar la pulsera esto lo explico mucho mejor en el vídeo anterior si quieren un vídeo donde explique solamente esta parte me lo hacen saber y se los realizo y ahora vamos a hacer la terminación total con el resto de hilitos vamos a hacer una trenza tal cual como ven en esa pulsera por eso dejamos entonces ese espacio al inicio que es muy importante siempre hacerlo y así es como nos queda nuestra pulsera esta vez la hicimos con los corazones verticales y la pulsera anterior fue pues en sentido horizontal entonces vamos a ir haciendo más accesorios con corazones y me van contando que les pareció lo que pasa que podía podía hacer 300 que понятно así si es eso